Efectivamente, Gustavo, nos encontramos con los invitados especiales de esta toma de posesión de Carlos Alvarado. Hablamos de los pueblos indígenas, los pueblos originales, los pueblos autóctonos de Costa Rica. Estamos con don Juan Sánchez, que en Quitirricí sería Xoto, ¿verdad? Xoto, exactamente. Y con doña Marielos, que forman parte de la etnia Quitirricí, que participaron en este traspaso de poderes en donde Carlos Alvarado fue investido 48º presidente de Costa Rica. Hablemos concretamente qué proponen o qué le proponen ustedes o qué piden ustedes al nuevo presidente de la República de Costa Rica, los grupos indígenas, Xoto. Una de las necesidades más importantes de los grupos indígenas de Costa Rica es la tenencia de la tierra. La tierra es muy importante, es una área que tenemos nosotros, que se responde a nosotros, pero que no la tenemos. Entonces necesitamos que el gobierno y que el presidente haga esfuerzos para que nos devuelvan la tierra que nos pertenece. ¿Qué conflictos enfrentan ustedes actualmente en la tierra? Para poder entender, porque esta señal llega a toda Centroamérica, donde también hay otros pueblos indígenas luchando por sus derechos. Tierra es que no indígena, ¿verdad? Tiene una cultura diferente de sembrar, entonces vuelta a la montaña para hacer pastos y todo, y nosotros mantenemos la montaña, siempre mantenemos los árboles y todo, y la tierra nuestra, necesitamos tenerla a ella. Doña Marielos, contémosle a la gente que nos ve más allá de Centroamérica, cuánto duraron ustedes para llegar hoy y disfrutar de esta fiesta nacional, donde ustedes tienen un papel muy importante. Sin ustedes, nosotros no estaríamos acá. Bueno, nosotros nos levantamos a las 3 de la mañana para coger el primer bus que sale a las 4 de la mañana, para estar aquí hoy en la entrega de poderes. Muy importante, muy lindo. Es la primera vez que el presidente nos invita a un acto tan bonito como este. Nosotros le decimos al presidente que muchas gracias, ¿verdad? que los haya tomado en cuenta, porque casi nunca nos toman en cuenta. Y hablemos un poco de cómo fue esa invitación, cómo llegó esa invitación por parte del presidente Alvarado. El presidente nos invitó por medio de, ahora hay mucha, de internet, ¿verdad? Mucha tecnología. Este, nos invitó a 8 personas al traspaso de poderes. ¿A cuántas personas? O solo a 8 personas, pero solo ustedes pudieron venir. No, venimos las 8. Venimos las 8 que están repartidas por aquí, por la Plaza de la Democracia. Sí, señor. Choto, expliquémosle un poco esta indumentaria clásica de los Kitirrisí en Costa Rica. Un pueblo que, geográficamente, ¿dónde se ubica? Para que puedan tener las personas que no viven en Costa Rica. Geográficamente los ubicamos entre Medio Puriscal y Ciudad Colón. Ciudad Colón, eso sería, entonces, estaríamos en el Valle Central, al oeste de la capital. Al oeste de la capital. Entonces, expliquémosle un poco. Es un báculo, un bastón, ¿verdad?, denominado bastón. Es de pieles de conejo, plumas, de animales sagrados y sirve para protección. ¿Protección en qué? ¿De espíritus? ¿De espíritus en concreto? Sí, de espíritus en concreto. En concreto. ¿Y su cargo dentro de la agrupación? Yo cargo de la etnia huetal, ¿verdad? De ahí procedo, entonces, estoy en eso, en Kitirrisí, como liderazgo, el cacicado. Aquí, doña Marielos, me cuenta que usted es el cacique, es la máxima autoridad. Ahí estamos, sí. Y entonces, como máxima autoridad, usted tiene mucha relación con autoridades de gobierno. ¿Qué falta en Costa Rica para apoyar, o para proteger, o para darle un excelente estatus a los pueblos indígenas? Pues, falta, en primer lugar, una educación sobre los indígenas del país, porque la mayoría de la gente desconoce a los indígenas, ¿verdad? Y falta también proyectos concretos que no hagan mucha burocracia de preguntar una cosa y hacer otra. Nosotros tenemos cosas rápidas que hacer, de personas concretas, en la cuestión de seguridad, salud, caminos, agua potable, y otros. Gracias, Xoto. Gracias, doña Marielos, por esta oportunidad, por poder conversar con ellos. Sin duda alguna, ustedes son muy importantes para Costa Rica. Y de verdad, como dicen, sin ustedes, nosotros no estaríamos acá. Gustavo, vuelvo con usted, que tiene más información en el estudio principal.